Siento una flauta que suena Siento una voz que me dice Siento una flauta que suena Siento una voz que me dice El mundo entero goza Con el flautista mayor Con el flautista de ayer Con el flautista de hoy Que vino regando notas desde la Habana New York Que vino regando notas desde la Habana New York El mundo entero goza Con el flautista mayor Ya lo dijo Maisona B Como pa' cartón hoy El mundo entero goza Con el flautista mayor Pero que suena y suena Pero que suena y suena La flauta para todos El mundo entero goza Con el flautista mayor Buena que está la flauta Buena que está la banda Buena que está la salsa Un pajardo estoy gozando Buena que está la flauta Buena que está la banda Buena que está la salsa Un pajardo estoy gozando Flauta con flauta Flauta con flautista Flauta con flauta Flauto Salsa yo tengo en la flauta Siempre la cojo con el corazón Flauta con flauta Flauta con flauta Flauta con flauta Flauto Salsa yo tengo en la flauta Siempre la cojo con el corazón Flauta con flauta 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 Suena la flauta Flauta con 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 flauta Buena que está la plaza, buena que está la baza Buena que está la salsa, un pan alto estoy gozando Buena que está la plaza, buena que está la baza Buena que está la salsa, un pan alto estoy gozando Buena que está la plaza, buena que está la boda Buena que está la plaza, buena que está la baza